Hola, mi nombre es Elizabeth. Bienvenidos a S&U. La Universidad de S&U tiene dos lugares para comer que están localizados en el edificio que se llama El Comet. En tres pisos está Sodexo. La mejor hora para comer aquí es siete hasta ocho de la noche. Y uno piso está Pops. La mejor hora para comer aquí es siete de la noche. Pops es ocupado siempre. Este es el bar de pizza que ofrecen los primeros libros de comida. Piso de pepperoni, piso de queso, piso de hamburguesa con pan, platzuga, cebolla y tomate. También existe la barilla. En cada abuelo hay hamburguesa, grilled cheese y papapita. Para cena ofrecen algo diferente. Esta noche se ofrecen un fruto y papapita. ¿Cómo se llama? Jesús Vasco. ¿Qué te gusta comer en El Comet? Me gustan los pollo y los papas y las verduras. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta comer en El Comet? Porque la comida está rica y la gente está muy malo de aquí. ¿Qué te gusta de comer en El Comet? Más o menos de jugo, de uva y de harata. Gracias. ¿Cómo se llama? Me llamo Waleska. ¿Qué te gusta de comer en El Comet? Me gusta comer sopa. En El Comet me gusta de comer en El Comet. ¿Por qué? Porque la comida sabe buena. ¿Qué te gusta de comer en El Comet? Me gusta el café. Ok, gracias. De nada. Estos postres incluyen galletes, pastel, helado, postelitos, postre de frutas y cheesecake. ¡Mmm, delicioso! Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Shelby. ¿Qué los postres te gusta comer en Sodexo? Me gusta pastel. ¡Qué bueno! Gracias. Hasta luego. ¡Chao! Empecemos de nuevo. Esta es la cafetería de Pops. Mucha gente aquí y comer muchos platos diferentes. Al igual que las hamburguesas, pollo, pizza y morones, no hay un mejor momento para venir porque es normalmente ocupado. ¿Cómo te llamas? Me llamo Waleska. ¿Qué te gusta comer aquí? Me gusta comer las hamburguesas. Adiós. Yo. . . . . Gracias por ver el video